para tener libertad había que tener independencia pero la independencia tenía que avanzar hacia la libertad hay una utopía creativa crear la unidad sudamericana es una docu ficción de cuatro capítulos de 26 minutos y el proyecto nació de la mano de jose iza que es el guionista de la serie él venía trabajando sobre güemes hacía muchísimo tiempo un día me convocó tuvimos una una reunión donde me mostró el guión que tenía en ese momento justo salía en el instituto nacional de cine un concurso de cuatro capítulos de cuatro capítulos digo de para series de ficción y docu ficción así que decidimos que ese era un camino interesante como para poder lograr la financiación de este proyecto queríamos por primera vez lograr un equipo un equipo salteño que que pueda porque pueda contar sobre güemes digamos no 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 tuvimos muchas posibilidades de poder de poder hacerlo no de contar nuestra propia historia la producción se puso en marcha a mediados del 2018 donde empezamos a planificar toda la parte de ficción del proyecto y una vez finalizado eso ya en diciembre de 2018 nos abocamos a grabar toda la parte documental durante el 2019 que bueno fue toda la recopilación de material de archivo entrevistas con los distintos historiadores y andrés es un actor de buenos aires pero que está radicado en salta desde hace un tiempo y cuando hicimos el proceso de casting realmente el parecido físico que tiene andrés con güemes para nosotros fue fue muy muy notable y además de de su formación actoral creemos que era la persona justa como para encarnar a este personaje tan importante y luego destacar la participación de rol y serrano en la narración que queremos que también un rol y al ser un un actor tan reconocido a nivel nacional e internacional y sumaba muchísimo para nosotros que pueda participar y realmente le da una una impronta muy importante al documental porque desde su voz y actor al va va contando muy bien toda 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 esta historia y por último destacar la participación de castulo guerra que quizás es un actor que no es tan conocido en buenos aires pero para nosotros los salteños este es muy reconocido es un 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 actor que está radicado en los ángeles realmente tiene un una carrera impresionante y bueno en este caso lo convocamos para que haga la voz en off de de güemes y bueno le estaremos eternamente agradecido por su participación bueno quiero invitarlos a todos hoy jueves este 17 en el día de la conmemoración de el bicentenario de la muerte del general güemes a invitarlos a ver la serie güemes el sueño de una américa libre por cinear se estrena a nivel nacional a las 19 30 horas y también va a estar disponible en cinear play a partir de hoy para cuando quieran ingresar y van a estar disponibles a los cuatro capítulos por el canal cinear va a salir hoy el capítulo 1 hasta el 20 todos los días a las 19 30 porque no hay nada 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 más importante que la unión de la nación